liturgia de las horas rezo de la hora intermedia sexta correspondiente al día miércoles dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el pan de cada día danos lo hoy señor a manos llenas convierte en alegría nuestras labores buenas y acaricia el dolor de nuestras penas horas de tedio largas sin la presencia buena de tus manos hay las horas amargas nos vuelven inhumanos si no abrimos el alma a los hermanos santifica el momento de este ruido tenaz de esta fatiga busquemos el aliento de tu presencia amiga que acreciente el esfuerzo y nos bendiga amén he examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos salmo 118 el señor en mi herencia he resuelto guardar tus palabras de todo corazón busco tu favor ten piedad de mí según tu promesa he examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos con diligencia sin tardanza observo tus mandatos los lazos de los malvados me envuelven pero no olvido tu voluntad a medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos me junto con tus fieles que guardan tus decretos señor de tu bondad está llena la tierra enséñame tus leyes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén he examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos me asalta el temor y el terror hazme caso y respóndeme señor salmo 54 oración ante la traición de un amigo dios mío escucha mi oración no te cierres a mi súplica hazme caso y respóndeme me agitan mis ansiedades me turba la voz del enemigo los gritos del malvado descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia se estremece mi corazón me sobrecoge un pavor mortal me asalta el temor y el terror me cubre el espanto y pienso quien me diera alas de paloma para volar y posarme emigraría lejos habitaría en el desierto me pondría en seguida a salvo de la tormenta del huracán que devora señor del torrente de sus lenguas violencia y discordia veo en la ciudad día y noche hacen las rondas sobre las murallas en su recinto crimen e injusticia dentro de ella calamidades no se apartan de su plaza la crueldad y el engaño gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me asalta el temor y el terror hazme caso y respóndeme señor yo invoco a dios y el señor me salva salmo 54 si mi enemigo mejor ya se lo aguantaría si mi adversario se alzase contra mí me escondería de él pero eres tú mi compañero mi amigo y confidente a quien me unía una dulce intimidad juntos íbamos entre el bullicio por la casa de dios pero yo invoco a dios y el señor me salva por la tarde en la mañana al mediodía me quejo gimiendo dios escucha mi voz su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen porque son muchos contra mí dios me escucha los humilla el que reina desde siempre porque no quieren envendarse ni temen a dios levantan la mano contra su aliado violando los pactos su boca es más blanda que la manteca pero desean la guerra sus palabras son más suaves que el aceite pero son puñales encomienda a dios tus afanes que él te sustentará no permitirá jamás que el justo caiga tú dios mío los harás bajar a ellos a la fosa profunda los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años pero yo confío en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo invoco a dios y el señor me salva lectura del profeta isaías mis planes no son vuestros planes vuestros caminos no son mis caminos oráculo del señor como el cielo es más alto que la tierra mis caminos son más altos que los vuestros mis planes que vuestros planes palabra de dios señor de los ejércitos quien como tú el poder y la fidelidad te rodea oremos dios todopoderoso y lleno de amor que a la mitad de nuestra jornada concedes un descanso a nuestra fatiga contempla complacido el trabajo empezado remedia nuestras deficiencias y haz que nuestras obras te sean agradables por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios ah 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 ah